Vamos con Celulosa, que es la empresa argentina líder del sector foresto industrial, integrada de un sólido y sustentable desarrollo forestal hasta la fabricación, comercio, licenciado y distribución de productos de alto valor agregado con éxito en el mercado local y extranjero. Tiene actividades en Argentina en Uruguay, y está posicionado en un sector estratégico tanto en Corrientes, en Santa Fe, en Buenos Aires y en la República de Estad de Uruguay, donde tiene diferentes plantas y centros de distribución y cuenta con subsidiarias para poder alivianar y ser más eficiente el trabajo. Una cosa con respecto a la construcción, vamos a ver el proceso de fabricación que lo tienen cada uno de los unidades de negocio, los segmentos, por ejemplo acá tiene la máquina número 2 de papel, que es un monstruo, ¿no? Pero ¿cómo son los procesos? Primero tiene una gestión por estar responsable con las diferentes certificaciones para poder elaborar a partir de, bueno, fibras cultivadas y lugares forestales y aparte que sea renovable, biodegradable y reciclable. Ingreso en la materia prima, el chipeado, la madera descortezada, transformada en chips, pastillas, ingresado al silo que alimenta la digestión, acá tiene el proceso de gestión y lavado. Todas las unidades de negocio tienen este tipo de, por lo menos los primeros cinco pasos iguales. La pasta lavada es depurada separando las astillas o chips. La impureza es blanqueada con proceso libre de blanqueada. Acá tiene la certificación. Máquina de papel es para impresión y escritura. Esto es ya el proceso en particular. La pasta se mezcla con aditivos para darle distintas propiedades al papel. Y luego elimina gradualmente el agua orientando las fibras y formando la hoja y sumando un proceso de encolado y alizado. Luego el poppe producido por la máquina del papel se corta en las bobinas más pequeñas de acuerdo al requerimiento. Se hace la bobina grandota con la bobina pequeña. Las bobinas se embalan con materiales que las protegen de las unidades de los golpes y el papel se corta en hojas planas de diversos formatos para uso fines en gráfica y en conversión. Dos equipos mielomáticos de última generación. Fabrican las reumas de papel premium boreal, referente a alta calidad y excelente desempeño. Luego viene la parte de expedición para la distribución. Bueno, vamos a los números de celulosa, que son muy buenos. La empresa es un caso de una empresa que ha desprendido de muchos activos y que ha tenido un relativo éxito, como lo está teniendo en los últimos dos años. Se ha desprendido por el 40% de los activos que tenía anteriormente y está saneando un poco la costa. El ejercicio 2022-2023 arrastra un saldo positivo de 4.399 millones, un 168,4% mayor. Esto es principalmente, además de tener mejores márgenes, tanto brutos como operativos, el porcentaje de impuestos sobre antes de impuestos, todo esto también tiene que ver con impuestos que quedaron de activos que ya no tienen, con 30 puntos, puntos porcentuales menos que el año pasado. El tercer trimestre en particular, que inicia en diciembre y termina el 28 de febrero, da un superávit de 2.535 millones, siendo un superávit de 239,4% mayor. Vamos a agrandar esto. En la página 9 de los estados reclutados vemos que la diferencia es alrededor de 1.300 millones de pesos. Si bien se aplicó mayor porcentaje de impuestos, como dijimos, un 75%, antes de impuestos hay 1.300 millones de pesos. Y antes de impuestos, respecto al trimestre pasado, hay alrededor de 1.640 millones de pesos. Más que el mismo trimestre del año pasado, que es el corte. Bueno, aspecto destacado. Tenemos el último informe de INDEC, la capacidad instalada de papel y cartón, en enero alcanzó el 76,4%, enero es el último que mandó, cortando tres bajas consecutivas, siendo mayor en enero del 2022, que la capacidad instalada fue el 69,8%. 8%, es decir, 6,6 puntos porcentones de costo. MUDE califica, en vez de real, con perspectiva positiva, ya que la calificada es según mayor generación de casa y mayor dimensión del riesgo financiero en corto plazo. En este ejercicio se está trabajando en condiciones de normalidad, ya que el semestre del periodo anterior se sufrió la falta de insumos y la restricción del personal, además de reprobar los acondicionamientos de las plantas y las nueces en dos ocasiones. Sin embargo, aparte de estas paradas, se mantuvo la producción con mayor demanda de papel tijú, que tiene que ver con higiénico, con cocina, etc. Bueno, respecto al informe del INVEX, tenemos que el papel y el cartón, y aumentó lo que bajó por sustancias y productos químicos, aumentó lo que hicimos refrensión de este fuello, por ejemplo, pero lo que nos aboca es... Bueno, esto se explica por una mayor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes, así que también como papeles para uso sanitario. Como dije, ha quebrado desde septiembre, que venía bajando lo que es la utilización de capacidad instalada, tanto en octubre por diciembre, y acá aumentó muchísimo y ya está a mayor nivel que en octubre. Después, lo de Moody. Tengo por aquí... Bueno, lo de Moody, puesto una expectativa que mejora la técnica de la entrega y generación de caja, que se cerró por los últimos trimestres, Dicen, según Moody, se conseguirá en los próximos 12 a 18 meses, mejorando la calidad crediticia de la compañía y disminuyendo el riesgo de financiación de corto plazo. Muy educada Argentina estima que los niveles de venta en ascenso y los mejores niveles de venta y margen de rentabilidad de la compañía le permitirán aumentar su nivel de liquidez, que actualmente se considera ajustado con indicadores de cobertura de deuda a corto plazo con cajas cercanas al 20%. Bueno, tiene una sólida posición competitiva, compañía industria de proteín y celulares argentina, y buena presencia en mercados regionales en Estados Unidos. Tiene baja concentración de clientes, eso es relativo porque el Ministerio de Educación le pide mucho. Amplias diversificaciones geográficas con una sólida redistribución, como vimos, es verdad. Bueno, las debilidades son ajustados niveles de liquidez, aunque mejorando los últimos trimestres. Exposición al riesgo de descanse de moneda, y exposición a la volatilidad en los precios de la commodity y la actividad económica rentabilidad. Los commodities, está en baja, pero viene de una alza muy pronunciada en sí. Una cosita más que quiero mostrar acá, que es la deuda de la vida, como fue marcando la baja, o sea, es 3,1X, la deuda neta sobre Vigda, cuando estuvo en 4,5, cuando 3, y todo eso, y en 2018, y así tengo la tablita, ha estado muchísimo mayor. Deuda justa de Vigda, ha estado en 4,2, y ahora llegó a 2,8. En 2018 eran como 7,8X. Bueno, los ingresos por ventas son por 50.387 millones, un aumento del 12,5% respecto al año pasado. Los costos son de 39.712 millones, una suba del 2,7, es decir, los ingresos aumentaron mucho más rápido que los costos. El margen de Vigda sobre ventas, por ende, da 19,6, el año pasado fue 12,3. Las insistencias eran 11,11 millones, subiendo 10,8. El ejercicio pasado bajaba un 6,5%, y el precio de la culpa subió, el precio internacional, ¿no? subió un 20,8, estando en febrero de 2023, por ciento, un 27,8 millones. Bien, que dije, vamos con las insistencias, después vamos con el... Bueno, las insistencias acá, como vemos, que suben de 9,928 millones a 11,10 millones, el año pasado bajo de 2,626 millones, 2,626 millones, 2,626 millones, está bien, a 11,858 millones. Vemos que esto está dado con un parque de gestoría prima, subiendo a 1,763 millones a 1,511 millones. Bien, ahora, lo que digo de este... Bueno, el 2020, el 2021 estaba muy recalentado, el precio de papel, ahora estamos en torno a lo que estaba en 2020, 2021, que estaba a 143,80, en 2020. La baja, donde viene bajando del noviembre del 2022, pero bueno, es mayor, quizá de todo que es febrero del 2022, que es 12,13. Acá está la tendencia, la tendencia sigue a la baja, porque estos ya son los precios de abril y marzo, que, bueno, están demostrando una baja muy alta. la subida que está venía manteniendo. Bueno, en los segmentos, tenemos un parque de papel, que en el sentido de 8,2% de la facturación total, sobre 15,1% en interanual, se factura exterior 13%, y cada 17%, por igual que el dólar, no es tan rápido que la inflación es aumentando, hablando del dólar oficial. El mayor cliente, que es el Ministerio de Educación, se le factura el 15,1% en total. En 2021, 2022 será el 12,6%. Esto con mayor presencialidad en las aulas, y mayores, bueno, en general, a eso. En el exterior, Uruguay es el 51,3%, baja el 5,6% de la exportación. En Chile es 17,5% de la exportación, bajo un 36%, Bolivia es el 13% de la facturación, y la exportación bajo un 27,5%, y solo en Brasil, a pesar de que el dólar está bajo, bueno, digo, está más depreciado que la inflación, ya que se explica en el ajuste de la utilización, subió un 12,2%, más la diferencia de ese ajuste. La madera baja un 4,2%, exporta el 2,8%, y baja el 54,3%, y se exporta principalmente a Chile. Bueno, tenemos los ingresos, donde hay una suba de alrededor de 1.000 millones, en lo que es papel y pasta, y en cuanto a manera, hay una baja de 300 millones, 250 millones. Como dije, Uruguay baja, Chile baja, Bolivia baja, y se destaca la suba Brasil y algo otro. Eso en pasta, y papel. En Chile, bueno, en la baja también, y en Estados Unidos, hay una alza de lo que pasa. En cuanto al cliente, se facturó a un único cliente, hay 1.750 millones, que son alrededor de 2.000 millones más que el año pasado, e indagando esto, el que era el ministerio del despacho. En cuanto a la producción y despacho, la producción de papel y pulpa, sube 0,7%, a pesar de las paradas de las plantas de las almohades, el despacho sube de 9,2%, la mayor en 4 años, o el mayor en 4 años, exportando el 16% de volumen, y bajando un 13,5% anual, el volumen de exportación. La madera, su producción es mayor en 1,8% respecto al periodo anterior, y el despacho bajo un 1,3% de exportación, que es el 4,8% del total de volumen, bajo un 22,3% por menor demanda tan interna como esta. Bueno, tenemos que lo que es producción de papel y pulpa al mercado, está en valores más bajos que el promedio, y lo que es el despacho, está en el mejor volumen de los últimos cuatro años, se ha superado solo por el febrero del 2019. En cuanto a maderas, como bueno, se hacen vivos activos, están en valores mínimos, en los últimos cinco años, y la producción es un poquito mayor que la de las. En cuanto a la exportación, no se exportaba tanto, ni aún teniendo mayores despacho y mayores activos. Ahora se exporta mucho más, que hace tres años, que hace dos años. Esto en cuanto a la cantidad. Respecto a los gastos, los gastos por naturaleza son de 22.028 millones, son subentes, no son 8,2 millones, son las subvenciones sociales, suben 7,8 millones. En la dotación se incrementa a 27 personas, respecto al el mes anterior, es decir, un 1,8%, es decir, que es más trabajo, más entrega, más producción. Las comisiones pagadas subieron al 58,2% anual. Bueno, tenemos que las contribuciones sociales, en lo que es la descosta de la solución, se pagaron más, a pesar de que se pagaron menos suelos y jornales, supuestamente se deberían, comisiones se pagaron 700 millones. No hay más que agregar acá. Los saldos no operativos acumulados, van a estar en un positivo de 1,630 millones, un 74,5% en el año pasado, producto de una derecha negativa de la diferencia de cambio, de 3.570 millones. Esto es por la depreciación de la deuda en dólares, ya que es el 87,4% de la deuda en el año pasado. Los precios financieros son 18.493 millones, un 6,3% menor a la economía del ejercicio. El flujo de fondo es de 1.848,3 millones, un 2% menor que el mismo periodo del año pasado, disminuyendo en el periodo 553,3 millones de pesos. Bueno, lo que se tiene, es que tiene un mayor resultado por un monetario, donde suben 1.700 millones, pero la diferencia de cambio, la diferencia de alrededor de 5.700 millones, con los contenidos efectos, esto es por ahorro de variación cambiaria, respecto a los pasivos financieros. Bueno, el préstamo, distribuye 23.088 millones a 21.182, y este año va a tener que pagar, hay un vencimiento de alrededor de 39 millones de dólares, es decir, 7.348 millones de pesos argentinos, a pagar este año. Veremos si lo refinancia, o si lo puede pagar. Todavía está con capital de trabajo negativo, es decir, una liquidez por trabajo. Y respecto al flujo de fondos, como ven, no se tiene, para pagar todavía, no se tiene el efectivo en realidad esto del flujo, van a llegar a los 8.000 millones o 7.700 millones, se tiene 2.335 millones, si se destaca el flujo generado por actividades operativas, donde bueno, acá está el cobro por venta de inversiones, que se tuvo el año pasado, esto es lo que hace que el flujo de fondos no sea mucho mayor que el año pasado, pero bueno, hay una liquidez con el flujo generado por operaciones. Más acá el número. Bueno, se invirtieron 3.2 millones de dólares, la línea de agonía, de Deboa, vinado, donde se lanzó en marzo del 2023, aportando a incrementar el aumento de materia prima, procesando rollos en menor diámetro, y reduciendo las condiciones, o sea, contaminando menos. y otra cosa, bueno, y esto ayudando a agilizar el rendimiento de la empresa de salud, en cuanto a cada uno de los rollos, o al rendimiento de los rollos. La empresa contrató a Globan, esto es para mejorar y armonizar procesos de aplicaciones, para tomar decisiones, y la sustentabilidad en los negocios de la compañía, esto es, sirve para eficientizar, como digo de nuevo, costos. Bueno, como dije, el capital de trabajo es negativo, el activo corriente es un 66% del pasivo corriente, la solvencia se mantiene en 22, en 0,22, recordemos, el patrimonio neto sobre el pasivo total, el valor del libro es 120,1, la concesión aumentó muchísimo, 221 pesos, pero eso que ha empezado, o sea, ya saneada, entre comillas, de activos que generaban, paches financieros. La capitalización es de 22.315 millones, la ganancia por acción acumulada es de 23,23 pesos, y el PER promedio, bastante bajo, 4,5 años. Todo el mundo. Adiós. Adiós.